En el lugar del accidente, vamos ahí al lugar donde han colisionado estos tres colectivos de Coniferal. Te escuchamos, Valeria. Son dos colectivos, ustedes pueden observar a ambos de la línea Coniferal. Como está roto el parabrisa de uno de ellos, estamos nosotros con Nicolás Miras, que es el supervisor de la empresa Coniferal, porque se trata de los móviles de ellos. Nos va a contar exactamente qué ocurrió. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, los coches estaban estacionando en la parada del colectivo y gente de mantenimiento está determinando a ver cuáles fueron las causas por las cuales impactaron entre ambos colectivos. ¿Uno habría tenido los frenos rotos? ¿Eso se puede confirmar? No, no, los frenos rotos no, porque se bloquea el coche. No sabemos si se ha ido el coche o qué es lo que ha pasado. No te podría dar ninguna determinación, porque lo estoy hablando gente de mantenimiento y los peritos acá en el lugar. ¿Había mucha gente en ese momento en los colectivos? No, no, los dos tenían carga normal. Es más, en uno de los coches no hubo ningún lesionado y solamente en el interno 213 hubo 5 lesionados ahora. ¿Con qué características? ¿Lesiones leves, graves? No, no, lesiones leves, dolor de cervical y esas cuestiones. Ninguno con ninguna herida cortante ni nada. Bueno, ¿alguna otra información que se pueda dar desde la empresa en este momento? Y por ahora estamos a disposición acá de la policía y de los médicos a que terminen todos los procedimientos y después vamos a determinar con gente de mantenimiento y los peritos a ver cuáles han sido las causas del impacto. ¿Los coches tienen el mantenimiento adecuado? Sí, por supuesto, todos tienen el ITV al día y el mantenimiento correspondiente periódicamente. Muchísimas gracias. Rebeca, vamos a tratar de ubicar a alguno de los heridos que en este momento todavía están las ambulancias en el lugar. Arriba del colectivo donde no nos permiten subir está uno de los médicos que ha atendido. A ver, disculpen la improlijidad, pero vamos a tratar de hablar. Disculpame, bueno, no, está de espalda. Queríamos consultarle acerca de cuáles son las lesiones exactamente que habrían recibido algunas de las personas heridas, pero bueno, están... ¿Qué tal? Un momentito, ¿puede bajar para darnos algunos datos referidos al accidente, por favor? ¿Nos puede dar algunos datos referidos al accidente? ¿Cómo están los heridos? Bueno, hemos asistido cuatro personas, tres con traumatismo cervical y una señora con traumatismo en el miembro inferior. Tres pacientes han sido derivados por otros sistemas de emergencia, por la ERT o por la obra social. Y bueno, estamos con un paciente en la ambulancia para derivar al hospital de urgencia. Los pacientes están inestables en este momento. O sea, nada grave, solamente fue, digamos, el movimiento que hizo justamente el choque que por ahí uno tira para atrás, digamos, el chicotazo que se le llama. La gravedad del cuadro la van a determinar en el lugar de la institución donde le hagan los estudios. Por el momento están estables, con los signos vitales estables, están conscientes los pacientes. Pero hay que hacer los estudios pertinentes. Muchísimas gracias, muy amable. Así, Rebeca, hablábamos con personal del 107, entonces, ¿qué nos decía? Hay ambulancias privadas también. También, perdóname, hay otra persona adentro. A ver, pero no nos dejan ingresar. No nos dejan ingresar, lamentablemente, es una disposición que ha dado la policía también y la gente de Coniferal. Pero, bueno, al menos llevamos tranquilidad porque se trata en principio de 5 heridos, no 15 y heridos leves, que es lo lógico que ocurre en estos casos cuando hay un choque que fue a muy baja velocidad. Recordamos que estaban en la parada, o sea, estaban llegando a las paradas, por lo tanto había mermado la velocidad. Pero mirá vos, se iba armando la velocidad. Entonces, no había forma de que fuera tan fuerte el choque. Sí, pero les rompió los parabrisas y los hirió. ¿Y una extracción o fallaron los frenos? No, dice que los frenos no habrían fallado. Pero ha trascendido, Valeria, como que habría una distracción por parte de uno de los conductores con el tema celular. Algo habría pasado, evidentemente. A ver, acá hay una señora que resultó herida. Escuchamos la placa. ¿Qué pasó? Y dije, bueno, no sé, se chocaron los colectivos. Ah, usted iba en uno de los colectivos, me dice. Sí, iba a sentar adelante. Adelante. Bien, bueno, iba mucha gente, estaba cargada. Sí, sí, estaba cargada. Dicen que uno de los choferes se habría distraído. ¿Usted vio algo? No, 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 no vi nada de eso. ¿Y qué se dijo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hubo este choque? No sé, no sé, se chocaron los colectivos. ¿Pero falta de frenos? ¿No tiene conocimiento? Puede ser, falta de frenos, ya sabe. Puede ser. ¿Usted está bien, señora? Sí, sí, ahora me voy a la Allende a sacarme una placa porque no me pueden llevar ellos. Muchas gracias, señora. Bueno, hay mucho movimiento, Rebeca. Disculpen la improlijidad. Estamos trabajando en vivo. A ver aquí en las ambulancias si ya podemos hablar con otro de los heridos, si hay alguna certeza. Sí, efectivamente. A una persona que estaba tirada dentro del colectivo, me parece. Yo no logré verlo, pero sí creo que con las cámaras ustedes lo pudieron tomar. Para ver, a ver. Está Valeria siguiendo el momento en que suben a la ambulancia a otra persona, ¿no? A otra persona, no sé si una, no se sabe si sea hombre o mujer, pero bueno, están ahí. Sí, aparentemente son heridas débiles las que han tenido por fortuna. Es un hombre, Rebeca. Un hombre joven, un chico de, será de unos 20 años como máximo, también con el cuello ortopédico puesto porque estimamos que todas las, como nos decía el paramédico, las heridas han sido a raíz del gol, digamos, el chicotazo que te produce el golpe. En general, en el cuello ocurre eso. Y bueno, los evaluarán cuando lleguen a los hospitales correspondientes. Algunos van a clínicas privadas de acuerdo a la obra social que tengan, pero muchos de ellos al hospital de urgencia. De acuerdo, gracias Valeria.